Están los que hablan de cuidar el ambiente y estamos quienes lo hicimos. Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, precandidato a presidente de la nación y precandidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Juntos por el cambio.